el sondeo de los muchachos ya en el estadio todo este rollo de lo que estábamos hablando ahorita tanto detrás de cámara como aquí ustedes lo van a ver ahora se van a enterar entonces el sondeo de neto flor y camila merejo allá en el estadio javier allá que ayer que le caímos a palo a los tigres del liceo que fue lo que pasó señores aquí reportando desde los sobrosos camila merejo donde hoy los gigantes están jugando junto a los tigres del liceo y le preguntamos a los fanáticos que creen que deben mejorar los gigantes si la defensa el picheo o el bateador así que nuestro queridísimo neto le pregunta al público que cree que debe mejorar por nuestro equipo de los gigantes del cibao así que vamos a pasar a nuestro nivel que dice el público para seguir ganando que tiene que hacer la vida ante apretar el bateo o el picheo el bateo y seguir ganando el bateo tú crees que el bateo va bien sí el picheo y las dos cosas que con nosotros no puede nadie en la calle bueno yo considero que la defensa también va a dar la mano con el picheo y sin duda para ganar tiene que batear obligado si no batea no gana realmente para ganar que batear y hay que pichar bien y un equipo como este que sabe hacer los ajustes en su momento con el comienzo que hemos tenido entiendo que no solamente el picheo debe ajustarse sino también el bateo para nosotros seguir ganando como estamos ganando ahora y el nuevo anterior usted cree que la alineación como salió puede ser que se llamó en las rachas ganadoras me gusta la alineación no me gusta ver a este niño del primer bate de segundo bate efectivamente segundo bate y eso me gusta porque el primer bate como que se presiona mucho y el muchacho todavía sigue siendo impaciente y eso no le ayuda pero naturalmente esto es un joven que estamos empezando la pelota de dos sentado ya estáis abelino sentado abelino que no juegue más abelino ya le gusta como pelotero abelino es que nos rinde no es que no me gusta que nos rinde que sentarlo para poder seguir ganando en la defensa somos líder en errores entiende la defensa tiene que mejorar poner pelotero en cada posición abelino no es sentir es un invento hay que poner un sentir regular en esto que filé realmente como tiene que afiliar me entiende eso es lo único la defensa un poco de picheo y bateo por turno para que el equipo pueda triunfar usted cree que la alineación como salió puede seguir saliendo así de esa manera muy buena muy buena está bien balanceada hay poder hay veteranos hay juventud está muy bien la versión de hoy me gustó también bastante buena para que los gigantes sigan ganando la racha que llevan que tiene que mejorar la defensa el picheo ahora mismo en realidad lo que necesita el equipo es mejorar el picheo porque el bateo está está un poco apagado pero sabemos el potencial que tienen los muchachos y son grandes grandes bateadores el equipo tiene que mejorar lo que el picheo pero para adelante para adelante vamos a ganar y vamos a seguir con la racha ganadora que tenemos el bateo el bateo mucho de pelota que tiene que mejorar los gigantes del cibao para poder seguir ganando la defensa el picheo el bateo primeramente los gigantes tienen que enfocarse enfocarse en primeramente en cualquier cosa después hablamos aquí lo que hay que invertir en este estadio muy bonito el terreno muy bonito pero lo que tienen que poner un estadio para ver la repetición de mirar un ejemplo en que ni vamos porque aquí estamos perdidos cuando tú tienes que subir esto usted tiene que subir esto para ver que invitamos donde estamos donde no estamos muchas gracias está mejor el juego ya que esa práctica no yo soy capitaleño de capitales ya usted ve un equipo más acoplado lo vemos y debilitados lo veo bien lo veo bien y estas fueron las respuestas del público sobre qué opinan que deben cambiar los gigantes del cibao nosotros seguiremos pues disfrutando del juego de esta noche que sé que seremos campeones así que yo me despido junto aquí a la banda de los gigantes del cibao hasta la próxima la banda de los gigantes del cibao hasta la próxima